¿Qué pasó el 25 de julio del 2005 en tu casa? No, específicamente no puedo decirle con detalles lo que pasó. Tú no puedes hablar de este tema porque... Yo no puedo entrar en detalles en este tema. Pues yo tengo que ir a corte en otro tiempo. Tú no puedes hablar de este tema, pero yo sí te puedo decir lo que leí del reporte. Muy bien. Te levantaste en la mañana, tomaste la decisión después de que salieron tus padres de la casa de matar a tu hermana. Esa mañana del 25 de julio del 2005, poco después de las 8 de la mañana, Ronald tomó de la mano a su pequeño hermano David y se fue corriendo a la casa de la vecina. Le dijo que algo terrible había ocurrido, que dos hombres afroamericanos habían entrado a la fuerza. Poco después llegó su papá a la casa para encontrarse con una escena dantesca. DOROTHY THONE FUE VECINA DE LOS SALAZAR POR VARIOS AÑOS. Aún recuerda cómo ocurrieron las cosas esa aterradora mañana cuando Ronald se apareció en su puerta. Samuel Salazar había llevado a su hija mayor, Gabriela, a la escuela. En ese momento regresaba a casa. Samuel no creyó en la versión de su hijo, de que dos hombres afroamericanos habían entrado a robar y habían matado a Stephanie. Yo no le creí, como ya había antecedentes con él, entonces yo le dije a la policía, no me lo dejen, agárrenme. Es mi hijo, pero me duele mi corazón, pero agárrenme. Ronald Salazar, él está ahora bajo custodia, está bajo puerto de arresto, cargo de primer grado de homicidio. Marlene acababa de llegar a su trabajo cuando recibió una llamada de su esposo Samuel. Cuando yo llegué allá, pues me encontré en la escena. Me perdí. No supe de mí. Me quedé frisada. Me fui de mí, me fui. Ronald, el hijo que con tanta ilusión trajo del Salvador, el que había amenazado con matar a toda la familia, el que le advirtió a su hermana mayor que empezaría con Stephanie de 11 años, acababa de llevar a cabo su macabro plan. Durante el interrogatorio en la estación de policía, el joven de 14 años confesó su crimen. Le dijo al detective que lo había planeado la noche anterior. ¿Cuál fue tu decisión de hacer que lo hiciera la actividad en este caso? Quedé her. Ok. ¿Y por qué te llamaba a su hermana? Porque siempre ha estado llamando a mí. Siempre ha estado llamando a mí. Siempre ha estado llamando a mí. Me recuerda que la mujer se estábada porque ella no me dio la actitud. Tell me what happened this morning, after you made the decision to kill your sister, what did you do? I went to her room, I choked her, and she was still breathing, breathing, so then I left her shirt up to see if her hair was helping. Tell me how you went about killing your sister, what exactly did you do? When I closed the door, I saw her sleeping, then I grabbed her from the man, then she tried to escape, and then she lost all, it was strange. Luego, Ronald describió en detalle cómo tomó un cuchillo de la cocina, regresó al cuarto de Stephanie y la degolló. ¿Tú tomaste el cuchillo con el que degollaste a tu hermana? Lo lavaste, lo limpiaste y lo guardaste nuevamente en el cajón de la cocina. Los exámenes del forense, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Tú pensaste que de esa manera ibas a borrar cualquier rastro? Yo creo que una persona con un plan hubiese tratado de escapar, hubiese tratado de huir, aunque no llegara tan lejos. Bueno, pero tú trataste de echarle la culpa a otra persona. ¿Pensabas que te iban a creer? En ese momento no estaba pensando nada. La autopsia de Stephanie confirmó que la pequeña, además, había sido abusada sexualmente. ¿Por qué violaste a Stephanie después de estar muerta? Eso pasó. Eso yo no lo puedo negar. ¿Por qué? No le puedo decir por qué. Cuando yo reaccioné, yo quería que eso fuera una pesadilla. Me refugié en Dios. Y solo le pedía que no me dejara hacer ninguna cosa mala, porque cuando reaccioné, yo quería matarlo. Sinceramente, si me lo hubieran puesto enfrente, yo lo mato. Lo mato.